Hey, fuck you, mate We'll put your stick together Me, that's who Yo, yo sé cómo pasó Tu mirada me dijo la Tus caderas las quiero yo Que me diga soy tú y yo Yo, no No puedo estar sin ti Me acostumbré a tu sabor Me acostumbré a tu calor Baby, feeling tasty I love this, it's crazy Sabes que me tienes contigo Sigo buscando ese brillo Sin ti solo no lo consigo Tu lado quiere ser mío Antes quería conocerte Algo para no perderte Jovenito me da suerte En cuanto a llamas me gusta verte Mi corazón lo entiendes tú Mis ojos brillan por telos Tus vibras siempre me dan plus Linda te dedico este plug Shorty, me gusta tú Cuerpo disfruta yo Si tú lo ves real Amame hasta la eternidad Shorty, me gusta tú Cuerpo disfruta yo Si tú lo ves real Amame hasta la eternidad Imagínate tú y yo en París Baby, tú tienes ese switch Quiero comprarte Gucci Que vuelas full al noche Verte con ese vestido de noche Llevarte y hacerte en el coche Juntos haciendo un desorden No quiero hacerte en el coche Y mi corazón lo entiendes tú Mis ojos brillan por telos Tus vibras siempre me dan plus Linda te dedico este plug Shorty, me gusta tú Cuerpo disfruta yo Si tú lo ves real Amame hasta la eternidad Shorty, me gusta tú Cuerpo disfruta yo Si tú lo ves real Amame hasta la eternidad Salty, me gusta tú Cuerpo disfruta yo Amame hasta la eternidad Cuco chico